ah esto es gana hasta 100 mil pesos amigos ok de 20 pesos wow si se ve más chingón el de 20 10 mil si sale otro 10 mil ganamos 10 mil ok suscribir deja comentario y hola a todos como están como están el coreano de corea hola a todos como están como están bienvenidos una vez más a mi canal del coreano soy el coreano de corea de regreso bienvenidos a un nuevo vídeo de hecho el día de hoy decidí prender la cámara urgentemente porque apenas me desperté hace un poco y pues en mi sueño saben qué pasó gane lotería creo que gane como 100 millones o más en la lotería en mi sueño entonces para traer ese sueño a la realidad el día de hoy decidí prender la cámara y voy a ir a comprar la lotería para ver si mi sueño fue la realidad o no de hecho porque en corea hay un dicho de que si sueñas algo bueno necesitas ir a comprar la lotería a lo mejor es cierto a lo mejor ya voy a ser millonario ok entonces vamos a ir a comprar la lotería y vamos a ver si mi sueño va a ser realidad o no de hecho no solamente voy a comprar una sola lotería sino voy a estar comprando mil pesos a ver si pega ok porque invirtiendo mil pesos y si gano 100 millones o unos 5 o 10 millones es una buena inversión sale entonces quédense hasta el final del vídeo para ver si minu gana la lotería o no y pues aquí empezamos bueno entonces amigos aquí ya estoy enfrente de donde venden las loterías entonces estoy muy emocionado porque voy a ganar 10 millones 5 millones y voy a ir de vacaciones ok a áfrica ok amigos traigo mil pesos como les había comentado trago mil pesos y voy a comprar con todo este con mil pesos y a ver cuánto recupero o cuánto gano ok vamos a ver hola cómo está buenas tardes cómo está muy bien cómo está más fuerte cómo está muy bien ah perdón estoy enojado o no no aquí es donde vende lotería verdad este tiene para raspar o rascar cómo se llama le gusta raspar o no raspar qué la lotería de todo le gusta raspar a la señora a ver señora entonces el día de hoy aquí voy a comprar de puro raspar de puro raspar pero con mil pesos yo quiero que usted me recomiende ok qué tipo de lotería tiene para raspar el mayor premio porque voy a ser millonario ok cómo se llama usted mary ramírez mary ramírez si yo gano le doy un 20% déjame hablar porque a lo mejor si gano quiere 20 qué tipo de lotería tiene a veces 5 de 10 y de 20 pesos a ver me puede mostrar por favor amigos miren nada más estos son los de 5 pesos y cuál es el premio mayor para esta gana hasta 10.000 a 10.000 10 meses muy poco ok pero no es algo no pero es más de mil pesos a más de mil pesos claro y este que a esto es gana hasta 100 mil pesos amigos ok de 20 pesos wow si se ve más chingón el de 20 tiene como este cómo se llama cada calavera y como pirata de caribe y aquí también te puede ganar hasta un auto mira un auto amigos se escucharon mary me está haciendo gastar ok esto cuesta 20 pesos dice que puede ganar hasta que 12 millones wow pero este también cuesta 20 pero nada más dice que hasta 25 mil es una mamada esto si o no hay que demandar porque porque 20 pesos nada más hasta 25 20 pesos el cachito cachito a ver entonces son todo esto amigos una vez más creo que voy a comprar de todo esto no sé cuántos pero vamos a ver con mil pesos cuántas loterías puedo alcanzar a ver mary tú me vas a ayudar a escoger pero con seriedad ok medita primero cierra tus ojos por favor cierra tus ojos alza tus manos así alza tus manos y empieza a cantar cielito lindo por favor ay 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 me cayó bien mary entonces me vas a ayudar ok una vez más hoy cuando me desperté soñé que gané 100 millones en mi sueño mary como ves muy bien pero quiero que esto sea realidad mary tiene mi suerte ahora ok mary que escoja bien señor cómo está también vino a comprar lotería correcto cada cuánto compra usted cada semana cada semana ok si ha ganado o no si 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 ha ganado cuánto cuánto 14 12 mil pesos 14 mil y que compra usted para rascar no ah para sorteo pero ha invertido un millón o qué pedo no ok si ha ganado entonces usted puede a ver recomendar uno para mí si como que trae suerte quiero quitar su suerte no es cierto para los dos para que ganemos los dos a ver el señor me va a recomendar trae mucha suerte entonces me va a ayudar a escoger esto cómo ves esto sí a ver a ver siéntelo siéntelo ese mero es ay ese mero es cuánto voy a ganar del auto que si gano el auto yo le doy dos llantas me dijo está bien perfecto entonces cuánto 10 o qué cuánto vale 10 pesos unos 10 perfecto a ver señor de estos dos que me recomienda que se ve chingón pues el carro el carro le gusta carro quiero un lamborghini o ferrari o qué pedo no ya llevamos que 500 pesos aquí y el resto dame dame mari como tú quieras ok faltan 500 pesos qué va a comprar usted coletas para el viernes para el viernes correcto cuánto es el premio 8 millones y medio 8 millones y medio o sea cambia tu vida totalmente si si gano me va a dar algo dame tu nombre amigos nunca en mi vida he hecho esto pero se emociona si o no señor correcto se emociona esta mamada que gastar mil pesos en la lotería y esperar hasta que gane verdad vamos a ver amigo ya quiero rascar rascar bueno entonces amigos ya estamos aquí en mi departamento de regreso amigos hoy es un gran día mil pesos invertí para ganar 10 20 millones yo sé que es una mamada pero vamos a intentar ok esta imagen por ejemplo quiere que lo rasque yo entonces me está como que mirando este conejo y tortuga entonces una vez más este es de 5 pesos cada uno y puedes ganar hasta 10 mil pesos entonces vamos a empezar wow miren nomas nuestra primera lotería del día de hoy vamos a rascar ok si encuentras 3 cantidades iguales en estos 6 billetes ganas esa cantidad ok entonces empezamos ok 50 mil mil ni dos números coinciden creo que valió la primera ah de mil amigo miren nomas tenemos dos de mil entonces si aquí sale otro mil ganamos mil pesos ok oh mil pesos si gano esto recupero todo ok vamos a ver ah amigos este salió dos de mil dos de cincuenta esto significa que este la primera valió madres porque no salieron los 3 números iguales ok aguas amigos esto nomas trabaja por diversión no se pueden ser adictos porque eso si osea te hace emocionar ok la segunda vamos vamos rápido ok la segunda si sale otro 10 gano 10 pesos ok amigos 10 wow 10 pesos ven a ver 10 10 10 bravo mi primer premio del día de hoy amigos nuestra primera ganancia del día de hoy 10 10 10 pesos ok son 10 pesos ok hasta ahora llevo 5 pesos ganado ah no ah no cero verdad ok la tercera vamos rápido 20 10 mil si sale otro 10 mil ganamos 10 mil ok porfa faltan miren nada mas faltan 3 cuadros faltan 3 billeteros para que salga otro 10 mil para ganar 10 mil ok vamos casi ganamos 10 mil ah mira nada mas si hubiera salido uno mas ya son 10 mil pero no hay pedo seguimos otro a ver mil 10 ok que salgan otros dos de mil ok vamos oh 5 mil 5 mil otra oportunidad salio dos de 5 mil si sale una mas 5 mil ganamos 5 mil ok vamos a ver ah jaja porque sale 10 ahí porque sale 10 a ver vamos a intentar otro tipo otro tipo de loteria sale otro tipo amigos porque no hacemos el de auto miren nada mas vamos por el carro ok vamos si alguno de tus numeros es igual al numero ganador ganas el premio bajo ese numero ok entonces aparte del carro hay mas premios ok empezamos ok vamos a ver ah salen salen numero y la cantidad ok escuchen kia soul es el carro ok si numero 14 sale aqui llevo un carro ok vamos a ver 8 10 oye amigos tiene que salir uno de estos numeros 13, 14, 8, 10 ok si sale 14 es otro pedo ok vamos a rascar ahora un numero ganador ok 13 13 ah casi 14 ay amigos casi 14 salio 13 entonces 13 es 20 pesos bravo ganamos 20 pesos seguimos la segunda ok rápido y frioso ok a ver 10, 520 mil ok aunque salga 500 y mil estoy bien feliz ok vamos a 16 wow 16 nada ok basura 16 no es nada ok desde ahora vamos a hacer rapido vamos a hacer rapido y nada mas les voy a contar las loterias ganadas ok vamos creo que me va a salir mas este el insul hospital por rascar tanto ya me duele mi hombro que vamos a ver oh 50 wow bravo amigos por fin de mas de 30 ganamos 50 pesos aqui 50 50 50 50 por primera vez una ganancia de 50 pesos vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo bueno entonces amigos amigos despues de como una hora rascando miren mi brazo estoy bien cansado de rascar y pues ya tenemos un resultado al final para concluir el desmadre del dia de hoy fue una mamada ok la verdad no les recomiendo para nada gastar mil pesos en la loteria a lo mejor lo pueden hacer para divertirse pero aqui va el resultado del dia de hoy una vez mas gaste mil pesos en la loteria y pues aqui les va las loterias ganadas sale 10 pesos hay que sumar ok 10 pesos y este gane 5 pesos 10 pesos mas 10 mas 20 mas 5 mas 50 mas 5 5 amigos no fue tan jodido la ganancia del dia de hoy inverti mil pesos y recupere 450 pesos entonces el dia de hoy perdie 550 pesos pero bravo amigos estaba bien osea por lo menos no perdie los mil pesos y pues tengo que llevar que hueva pero tengo que llevar todo esto de la ganancia una vez mas a mar y a recibir los 415 pesos ok muy bien Amigos, ¿qué tal les pareció este video? La verdad, una vez más, no les recomiendo nada para gastar mil pesos en la lotería Nada más compren, no sé, unos dos o tres para divertirse Y miren nada más toda esta basura Hay que limpiar ahora Entonces, pues, una vez más Pues muchas gracias por ver este video también No se olviden de suscribir, dar like y dejar comentario Nos vemos en el próximo video, no de lotería, con los mejores contenidos ¡Hola a los tres! ¡Adiós todos! ¡Mucha suerte a todos! Aunque no gané 100 millones como mi sueño ¡Va a venir otra cosa buena, ¿ok? ¡Adiós!